Y bien, continuamos en los espacios de la Asamblea Nacional, en esta oportunidad en compañía de Roberto Mesutti. Roberto, ¿qué piensas de lo dicho recientemente por el Presidente de la República? Hay que cambiar todo lo que sea necesario ser cambiado y hay que darle prioridad a la economía. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias mi querido Boris Castellano. Aquí a 360, todos los usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión, gracias por la oportunidad de dirigirme a toda nuestra bella Venezuela. Si bien es cierto, recordemos todas y todos que estamos ahorita dentro del marco de las 3R.next, cambiar todo lo que haya que cambiar para hacerlo mejor, para activar la economía, para activar la moral, para recuperar la moral, para reconscientizar a nuestro pueblo, a nuestros dirigentes, a nuestros funcionarios y funcionarias, a entender que nosotros tenemos que hacer urgentemente posible una gestión de gobierno exitosa, eficiente, sin burocratismo. Tenemos que ser los primeros luchadores y defensores de que aquí se hagan las cosas bien, sin burocratismo. De eso se trata, mi querido Boris Castellano. Nosotros aquí en la Asamblea Nacional aplaudimos, de verdad, todo lo que el Ejecutivo Nacional viene realizando en pro de la defensa de todos los ciudadanos y ciudadanas de este maravilloso país. Ya quedó demostrado algo muy, muy palpable, tangible. Ahí está. Resulta y acontece que aquí en Venezuela, en esta maravillosa República Bolivariana, siguen gobernando los chavistas, sigue gobernando la revolución bolivariana, pero algunos podrían pensar que aquí se cambió el gobierno, que aquí hay otro presidente que no es el que tenemos, que aquí estamos unos diputados y diputadas que no son los que somos. Pues resulta que sí somos los que somos y ha estado, quedó en evidencia que había un gran sabotaje a la economía nacional. Fíjate tú que en poco tiempo hemos percibido los venezolanos y las venezolanas un crecimiento económico, una actividad económica que no habíamos visto en los últimos cinco o seis años, producto no solamente de las políticas gubernamentales, producto no solamente de un gobierno capaz, eficiente, que ha demostrado en todos los escenarios que está aquí para servirle a la mayoría, sino también producto de una conciencia que surgió de repente en las filas de los que nos estaban adversando y que estaban tratando de tumbar al gobierno por los caminos verdes, de decidir que si se quedaban en este país era para producir, para entre todos y todas trabajar en función de lograr esa Venezuela potencia. Uno de los temas es la mejora de la calidad de la vida de la población, Roberto, y tengo entendido que tú en el seno de la Asamblea Nacional estás trabajando en un proyecto de ley precisamente para que la gente del sector cultural pueda mejorar su calidad de vida, porque vamos a estar claro que el tema cultural se vio muy golpeado con todo este tema del COVID, las restricciones, de que la gente no se podía sumar, que no había vacunación en ese entonces. ¿De qué proyecto estamos hablando, en qué estás trabajando y cómo va a beneficiar a la gente, sobre todo a los cultores? En el año 2014, mi querido Boris Castellano, la Asamblea Nacional de este país aprobó una ley que se llama la Ley de Protección Social a los Trabajadores y Trabajadoras Culturales. En ese momento, el presidente de dicha asamblea era el compatriota, hoy vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. Nosotros contamos en aquella oportunidad con un grupo de mujeres, de hombres comprometidos, con el respaldo, la fuerza y el empuje del movimiento venezolano de artistas y conquistamos esa primera ley. Una ley que luego fue un debate total apoteósico con todos los sectores y que fue en el seno de la Casa del Artista cuando tuve la oportunidad de presidirla en ese tiempo, donde se debatió y se discutieron todos los pormenores para hacer posible un reglamento. Un reglamento que tuvo consenso con la jefatura jurídica del ente rector de cultura y que vino a darle validez, vida y sustancia a nuestra ley. Ahora, si bien es cierto que fue aprobada en el 2014, también es cierto que no debemos olvidar que en el 2015 llegan unos hombres y mujeres apátridas a la Asamblea Nacional con los fines de derrocar al pueblo del gobierno. Evidentemente, en cinco años cerrada la Asamblea, por decirlo de alguna manera, no se logró avanzar en materia legislativa. Esa ley está desactualizada. Nosotros tenemos que allí incluir artesanos, artistas palásticos, orfebres, todas las ramas de la parte artística, de la creación de los cultores y cultoras para que nosotros, de una vez por todas, podamos decir a los cuatro vientos que la revolución bolivariana que hoy preside el presidente obrero Nicolás Maduro Moros, que además, por cierto, es el auténtico protector del artista nacional, ha sido el único gobierno que se ha ocupado de sus creadores, de sus creadoras. Si nosotros decimos que estamos construyendo al hombre y a la mujer nueva y nosotros entendemos que los artistas son agentes de cambio, debemos necesariamente cuidar y proteger a nuestros artistas. Ok, Roberto, eso que dijiste está bellísimo, pero ¿qué mejoras puntuales y concretas y palpables va a percibir los cultores una vez que se apruebe esta reforma que tú estás promoviendo? Bueno, mi querido Boris Castellano, la primera cosa palpable es que el grupo de cultores y cultoras de este país se sienta protegido porque históricamente nunca tuvieron una ley que los normara, nunca tuvieron una ley que les beneficiara. En segundo lugar, saber y entender que existe un gobierno que no los ve como jarrones chinos, un gobierno que entiende que esa cultura y ese arte es necesario para realmente cambiar todo lo que haya que cambiar, porque si la revolución no es cultural, no existe ninguna revolución. Y si nosotros no entendemos que tenemos que construir al hombre y a la mujer nueva desde aquí, desde el cerebro, desde las costumbres, desde nuestras formas y maneras, no vamos a lograr esa irreversibilidad de la que tanto hablamos de la revolución bolivariana. Si no cambiamos aquí, no vamos a hacer posible eso. Por eso mi lucha permanente en lograr tener un ente de cultura robusto y un cuerpo de hombres y mujeres que realmente estén al servicio de esos cambios y esas transformaciones. Recordemos que ese Ministerio de Cultura que hoy tenemos surgió del activo CONA, de ADECO y COPEllanos que no creen en la revolución. ¿Por qué nosotros tenemos que insistir en tratar de hacer una revolución con quienes no creen en nosotros? Ahí hay gente muy talentosa, muy buena, muy aprovechable, gente que realmente le suma a la revolución bolivariana. Es el momento de hacerle caso a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Cambiemos todo lo que tengamos que cambiar. Depuremos las instituciones. Hagamos de verdad a ese hombre y esa mujer que esté al servicio de la Venezuela que estamos formando en revolución bolivariana.